Dos horas y cuatro asuntos han centrado esta reunión de la Comisión Junta-Estado que no se reunía desde 2010 y que venía semanas preparándose. El principal acuerdo en la Cuenca del Duero. Castilla y León pasará a contar con los mismos miembros que el Gobierno de España en la Comisión de Planificación, lo que el Ejecutivo de Sánchez cambiará vía Real Decreto. Vamos a pedir inmediatamente estos informes preceptivos y vamos a ver si nos da tiempo. Desde luego, la voluntad del Gobierno de España es hacer el procedimiento de manera adecuada, correcta. No vamos a saltarnos ningún trámite de los exigidos por la ley, pero vamos a acelerarlo al máximo. El tema de regadías, de regadíos para la agricultura es fundamental. Y tener un peso ahí en la planificación no teníamos ninguno. Ahora vamos a estar de igual a igual, de igual a igual con el Gobierno de España. Sobre el plan de banda ancha que la Junta quiere ampliar a través del Convenio de Escuelas Conectadas, la falta de presupuestos ha impedido más compromiso que este. Apoyar la reprogramación de fondos europeos destinados en Castilla y León que no hayan sido ejecutados en otros programas. Igual que en el plan de convergencia, voluntad política de apostar por los reequilibrios territoriales a través de áreas estratégicas, como quiere la Junta. Y en materia de conflictos, dos hay en ciernes, la Ley de Transportes y el Impuesto a Garoña. Eso es una señal. Cuando el Gobierno cree que no es constitucional, va directamente al constitucional. Cuando lo lleva a la Comisión de Conflictos es porque entiende que se puede llegar a algún acuerdo, a algún acuerdo de interpretación de la norma. Así se ha hecho siempre. Bateta ha asegurado además que sí habrá estrategia para el reto demográfico antes de que acabe la legislatura.